a los 10 años creía que la tierra era de los adultos podían hacer el amor fumar beber a su antojo ir a donde quisieran sobre todo aplastarnos con su poder indomable ahora sé por larga experiencia el lugar común en realidad no hay adultos sólo niños envejecidos quieren lo que no tienen el juguete del otro sienten miedo de todo obedecen siempre a alguien no disponen de su existencia lloran por cualquier cosa pero no son valientes como lo fueron a los 10 años lo hacen de noche y en silencio y a solas